Y me acuerdo que, por ejemplo, en medio de los escándalos que me armaban esa media docena de indeseables, ellos tocaban la bocina, sacaban el dedo así y me decía, bueno, de una manera así, brutal, reventalos, matalos, ¿no? Reventalos, María, son unos hijos, ya se imaginan. Entonces fue una cosa y la gente que me paraba por la calle y me decía, pero María, ¿qué quieren con vos? Eras una chica y estabas con él, ¿qué quieren? Le digo, señores, pregúntenle a ellos, qué sé yo, qué quieren. Lo que querían era ir trepando, como Borges ya no estaba y él era una persona, bueno, que daba entrevistas, no importaba quién, por qué ayudaba, bueno. Entonces esas personas querían la posesión diabólica, digamos, de él, de su nombre. Y entonces yo era un impedimento. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo volví, Borges escribió el último prólogo que le escribió, Borges, que quedó inconcluso, porque murió, o sea que termina con puntos suspensivos, fue para la edición de la Pleiad, que me acuerdo que el que estaba a cargo de eso quería quitar los puntos suspensivos. Y yo le dije, de ninguna manera, él no terminó ahí su prólogo, él murió y quedó con puntos suspensivos. Eso se respeta. Y bueno, entonces, claro, es una cosa que son cosas terribles todas las que sucedieron, ¿no? Y bueno, pero qué sé yo, es la vida y uno tiene que borrar lo negativo y quedarse con lo positivo. ¿Y se acalmaron ahora? ¿Están te dejando trabajar? No, ahora hay otros motivos de escándalo. Entonces, como la prensa en general es así, tiende al escándalo, ¿no? Si no hay escándalo, no pasa nada. Entonces, es una pena, ¿no? Es una pena, realmente es una pena. Entonces, claro, ahora hay otros motivos, entonces estoy en paz. Pero en cualquier momento vuelve nuevamente a rebrotar. Pero bueno, ahora yo ya soy otra persona, entonces todo lo que pasa es distinto. Soy otra persona hoy, tú dijiste. ¿O qué que mudó en la María? ¿O qué que mudó en la María que hoy es otra persona? Bueno, que ahora, no sé, antes yo confiaba en todo el mundo y ahora no. María, durante mucho tiempo tú empréstaste los teos ojos para el Borges, tú lias para él. Tú, inclusive, que yo saiba, tú aprendiste alemán para leer para él. Solamente la pronunciación en alemán para poder leerlo, sí. ¿O sea, tú lias en alemán sin entender lo que estaba leyendo? Sin entender lo que estaba leyendo, pero según él lo conseguía muy bien. ¿Qué otros idiomas tú falabas y lias para él? Bueno, inglés, sí, que sí, eso más o menos me arreglo y después francés también. Bueno, el alemán con el que le podía leer y el italiano, que para nosotros es muy fácil. ¿Y el portugués? En portugués no, no le leía, por eso mi oído no está acostumbrado, como decías recién, ¿no? Pero si estuviera un tiempo acá, un mes, el oído se acostumbra y entonces a uno no le resulta difícil. María, ¿cómo es que era el proceso creativo en Borges, del cual tú tenías de participar? Claro, me dictaba, sí. Bueno, eso es muy divertido porque la vez pasada un, digamos, aspirante a traductor, que en realidad no es traductor, él tiene otra profesión, no es argentino, manda una carta, entonces diciendo, defenestrando todas las otras traducciones, sin respeto por el trabajo de los otros, cosa que a mí me cayó ya muy mal, y culminaba diciendo que nadie había entendido el plan que Borges tenía para su obra. Borges no tenía ningún plan, pero es genial, porque él así con una soberbia increíble, ¿no es cierto?, despreciando el trabajo de otra gente que ha trabajado para hacer una traducción, pueden haber sido feliz o no feliz la traducción, pero el trabajo y la dedicación no se puede negar. Entonces yo quedé horrorizada, porque Borges no, Borges, por ejemplo, tenía la suerte de recordar los sueños, dicen que todos soñamos todas las noches porque es una forma de no enloquecer, también. Entonces él soñaba y tenía la suerte de recordarlo. Entonces cuando se despertaba me decía, ah, he soñado, pero voy a ver si eso sirve, no sirve para nada o sirve para un cuento o un poema. Entonces él tomaba años de inmersión, porque al ser ciego era lo más seguro, y entonces decía, cuando salía decía, bueno, vamos a ver, voy a dictar, a ver qué pasa. Y entonces, bueno, cuando yo veía que él cerraba fuerte los ojos y empezaba a contar en el aire con el dedo las sílabas, yo decía, estaba segura, bueno, voy a empezar a dictar un poema. El sueño sirvió para un poema. Y después corregía infinitas veces. ¿Y le buscaba mucho el suelo en los sueños? Muchos de sus cuentos están inspirados en sueños. Y hay una anécdota que conté, que es muy interesante, muy graciosa, que estábamos en Estados Unidos, él se despierte y me dice que me va a dictar un poema. Bueno, perfecto, busco las cosas, me dicta. Es un poema que se llama en alemán, Ein Traum, un sueño. Y, bueno, es un poema a Kafka. Pasan varios meses, nunca lo corrige, corregía a todos los otros, ese no lo corregía. Entonces, un día se publica, no lo corrigió, tampoco llamó al editor para corregirlo. Entonces, yo le digo, le voy a hacer una pregunta, ¿por qué ese poema nunca lo corrigió? ¿Y lo considera perfecto? No, me dice, ese poema me lo dictó Kafka en el sueño. Yo tengo que esperar que Kafka corrija. Si Kafka no aparece y corrige, no es mío, yo no lo puedo corregir. Tenía una historia que Borges aconselaba a las personas a no leerem el trabajo de él, ¿es verdad? Ah, sí, 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 es verdad. Sí, sí, sí. Y después yo recuerdo cuando publicó la primera edición de su obra completa, vivía su madre, entonces, le fuimos a verla y me dice, al cuarto, y le dice, madre, María te va a leer el prólogo, porque le dedica la obra a su madre, María te va a leer el prólogo que te escribí. Ahora, este libro no lo quiero ver fuera de tu cuarto, si lo encuentro fuera de tu cuarto, ir a la basura. Y entonces la madre, casi como en la edad media, creo que lo sujetaba con una cadena para que nadie se lo llevara y él lo tirara. Y él siempre aconsejaba, no, no lea mis cosas, lea, por ejemplo, Kipling, que le gustaba muchísimo, cosas así, nada que ver con él. Tú te dices así, él acordaba y decía, yo sonhei tal cosa, vamos ver si resulta en un poema o en un conto. Sí. Ah, no, 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 eso era cuando se despertaba, claro. Se ve que, o a lo mejor yo pensaba, pero ¿cómo hace? Porque a veces yo recuerdo los sueños y a veces, no, yo sueño, bueno, todos soñamos, pero no siempre los recuerdo. Y yo pienso que a lo mejor él soñaba en esa etapa que está antes de despertarse, porque parece que hay como unas subidas y bajadas, y entonces posiblemente el sueño de él estaba justo antes de esa vuelta a subir, que ya uno olvida esto que está acá, no, digamos, en nuestro cerebro. Yo me imagino, pero no lo sé, no sé las técnicas del sueño, no sé nada. Pero yo quiero saber un poco más del cotidiano de ustedes dos, pero tú vas a decirme sobre eso en el próximo segmento, ¿no es cierto? Aguarde. Nos continuamos conjugando verbos en la primera persona con María Kodama, que es presidente de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges. María, ¿cómo era el cotidiano de ustedes dos? ¿Cómo era la vida de ustedes? Bueno, era como la vida de todo el mundo, digamos, comíamos afuera, íbamos al cine, cuando estábamos en Buenos Aires, claro, él daba sus conferencias o no, tenía sus entrevistas, eso era de él, yo ahí estaba liberada, y las entrevistas, y bueno, como todo el mundo. Sí, como todo el mundo, ¿comió fuera siempre? Ah, sí, sí, porque yo no sé cocinar, nunca entré a una cocina, ¿sí? Y una de las bromas que teníamos era, por ejemplo, cuando me decía, casémonos, entonces yo le decía, yo no sé cocinar, Borges, y me decía, madre tampoco, y además yo no busco una cocinera. ¿Tú lo llamabas de Borges? Sí, sí, siempre. Pero tú no sabes cozinar, ¿hoy tú continúas comiendo fuera? Sí, sí, o con mis amigos a la noche, o como cualquier cosa así al mediodía. En realidad a mí no me gusta comer, la comida para mí es un pretexto para hablar con mis amigos. ¿Te quedas magra por falta de comida? Ah, no siempre fui así, antes parecía una niña de biafra, pero bueno, no, no es por eso, es que no, me gusta comer, pero digamos cosas dulces, digamos cosas malsanas. Ah, tú decías que ustedes iban también al cinema, quer dizer, tú llevabas los teus olhos y pasabas el tiempo todo explicando filmes, contando filmes. No, no, porque como él hablaba varios idiomas, entonces no había ningún problema en ir al cine y en escuchar así, él escuchaba las películas y después, como tenía una gran memoria, me preguntaba cómo era esta escena, cómo resolvieron esta otra, entonces yo le contaba, pero no, él la veía. Y hubo una cosa así muy interesante, a mí me gustan mucho las películas de Bergman, y a él, salvo el séptimo sello y la fuente de la doncella, no le gustaba. Bueno, además son películas muy tortuosas y, bueno, a mí me interesaban, así psicológicamente. Y un día estábamos en Ginebra y todavía vivían sus dos amigos de la época del college, entonces yo le dije que comiera con ellos, yo iba a ver una película de Bergman y que después yo llegaba para el postre y el café. Ah, no, 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 yo voy con usted. Bueno, ¿para qué? Le digo, no, 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 pero es Bergman. No es el séptimo sello ni la fuente de la doncella, no importa. Bueno, vamos. Y yo dije, bueno, el que era esto, el que era esto, yo me concentro en la película, porque, claro, la película era en sueco y los subtítulos eran en francés y yo no podía estar leyéndole los subtítulos durante toda la película. Entonces cuando salimos me dice, María, más o menos el argumento no era este, y era a grandes rasgos era ese. Yo le digo, ay, separación por infidelidad, me ha engañado, me dice que no sabe sueco y ahora sabe sueco. No, no, me dice, lo que pasa es que me divertí muchísimo. Vamos a ir juntos a toda la película de Bergman porque voy a aprender el sueco. Porque, claro, de un verbo, él empezaba a buscarlo en anglosajón, en islandés, y daba con el verbo al inglés. Y entonces de allí se había divertido toda la película haciendo una especie de exploración lingüística. Tú siempre que falas, Borges, la vida de vosotros, tú dices, fue muy divertido. La verdad que sí. ¿Vos se divertieron con qué? Nos divertíamos con cosas que pasaban, con cosas que él decía. Era una persona, siempre lo presentan como, bueno, no sé, el monstruo, los laberintos, el hombre oscuro. Bueno, era también todo eso en su escritura, que no es ni oscura ni laberíntica, es fascinante para mí y para mucha gente, ¿no? Pero su forma de ser no es como lo presentan, todo lo contrario. Si no, yo no hubiera vivido toda mi vida con él y seguiría viviendo con él a pesar de que él, como decían los florentinos, ha entrado en el gran mar, ¿no? Sería imposible. Yo sé que el teu pai quería que tú foses pintura. Sí, sí, a él le gustaba, le gustaba mucho. Pero bueno, encontré el sucedáneo en la fotografía. Tomo fotos extrañas, fotos de cosas que veo que son raras. ¿Tú andas siempre de máquina, de cámara? Sí, sí, ando siempre con la cámara y cuando veo algo extraño, entonces lo saco. Y tú precisabas contar do teu trabajo, do teu prazer, para o Borges. ¿Cómo es que tú falas en una fotografía? ¿Cómo hablo? ¿Cómo es que tú contas que fotografía es aquella, que cena es aquella? ¿Qué tú fotografás? Bueno, las fotografías eran en vida de Borges, eran así, los viajes que hacíamos, que hacíamos muchísimos viajes, yo sacaba fotos y de esas fotos se hizo, gracias a un gran poeta de la generación siguiente, a la de Borges, que murió, que se llama Alberto Girri, salió un libro que se llama Atlas, porque se escribía los textos y yo había puesto las fotos, que es de nuestros viajes. Después que Borges murió, un día estaba en una comida con unos amigos y no sé cómo salió el tema y yo dije, bueno, yo adoro la fotografía. Entonces uno de ellos me dijo, no, me decía, vos adorabas sacarle fotos a Borges, pero no la fotografía, desde que él partió nunca más sacaste fotos. Entonces yo dije, bueno, porque me robaron la cámara. Entonces me trajeron una de regalo y me dijeron, bueno, no tenés más pretextos, si te gusta, acá tenés esto que te regalamos. Y si no sacás, es que nosotros teníamos razón. Entonces realmente no sé si era como el desafío o realmente que sí, no, creo que sí me gusta, siempre me gustó, comencé a sacarme nuevas fotos, pero no fotos de gente, salvo cuando estamos haciendo reuniones afuera para mostrarle a mis amigos, pero si no fotos de situaciones y de cosas insólitas que yo veo. Eso me divierte mucho.